Oye, en esta me da mucho gusto porque es gran amigo de la casa, gran amigo personal, la verdad que lo quiero mucho, Sergio Mayer, mire esto, va a apoyar la fundación a favor de los niños de su expareja, la actriz Bárbara Mori. Así es, pues el actor y productor Sergio Mayer asistió ayer a una gala donde le otorgaron el premio Elite por su destacada labor humanista en pro de los derechos de los menores, que ha realizado desde hace más ya de una década y el actor llegó muy bien acompañado de su esposa Isabela Camil. Mi queridísimo Sergio, que aparte es súper chameador, súper buenas cosas con el negocio, ahora se ha dedicado mucho a la política y entre esta ardua labor que ha hecho para el actor también lo nombraron vocero en el Senado, porque ya tiene un cargo público para el derecho de los niños. Me da muchísimo gusto, mi Sergio. Claro que sí, así que vamos a ver lo que comentó sobre el apoyo que le pidió su expareja y madre de su primer hijo, Bárbara Mori a las cámaras. Vamos a verlo. Sí, yo sé que acabo de hacer un evento, platiqué con ella precisamente hoy, me mandó el video. Lo que voy a tratar de ayudarle es que consideren a su fundación también dentro de las fundaciones a las que les ayudan económicamente, porque hay un presupuesto de parte del Senado para ese tipo de fundaciones. Y la voy a ayudar con ese tema para que también la consideren en esos presupuestos, porque está haciendo una labor bien interesante, bien bonita. Ya, con tres, lo hemos platicado, pero, 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 este, no, yo creo que, que, este, hoy en día hay muchos niños, precisamente, ahorita que estoy metiéndome en el tema de adopción, este, de verdad es un tema tan, tan importante, porque hay tantos niños que necesitan un hogar, tantos niños que necesitan cariño, amor, entonces, este, y hay también muchas familias, muchas parejas que necesitan un hijo y que están queriendo tener un hijo. Entonces, estamos trabajando para no hacer feliz a un niño, sino que muchos niños sean felices en un hogar. Pues ahí está, muchas felicidades, mi querísimo Sergio Mayer, por esta buena labor, le deseamos que pueda romper obstáculos, que pueda ayudar a millones de niños, que como quien dice, son necesitados de mucho amor y de mucho cariño. Y que más personas piensen y actúen como él, pero también miren de qué manera reaccionó. Cuando le preguntaron, ¿qué pensaba ahora que su hijo mayor, Sergio Mayer Jr., se refería a la pareja de su madre como padrastro? ¿Cómo que esto ya no le gustó tanto? Ajá, vamos a ver. Es de miseria. No, no creo que te haya dicho eso. No creo que te haya dicho que lo ve como un padrastro, eso es cosa tuya. ¿Será que lo ve como un amigo, pero no digas cosas que mi hijo no dijo? Porque mi hijo no es tan tonto como para decir una cosa como esa. Lo ve como un amigo y como la pareja de su mamá, pero no como un padrastro. Ah, caray, ahora sí como dicen, lo sacaron de las casillas. Me encanta ese miseria, porque te juro así que lo que tiene buena onda lo tiene aquí de chispita, de dinamita, que le prendes ahí un jueguito y vámonos para arriba. Pero pues yo tampoco le veo que le diga nada a lo padrastro, ¿no? Claro, exacto. Bueno, algo habrá detrás de eso. Pero qué pasa.